Un drama social y de extrema vulnerabilidad quedó al descubierto y en donde el municipio decidió intervenir inmediatamente para ir en ayuda y orientar a una joven madre, Lorena Calle Aguirre, quien vive en la población Chile, Calle Libertad 225. Junto a su esposo y sus ocho hijos, vieron que muchas puertas se cerraron en su oportunidad en parcial y adelante a intentar revertir el esquivo destino. El drama principal, aparte de la precariedad de su vivienda, pasaba por no contar con agua potable por más de ocho años, además de otras necesidades en donde las respuestas fueron en un solo tenor. A la gobernación, a la intendencia y a veces me daba rabia porque uno le conversaba el problema que tenía y ya me decía ya vamos a ver su caso y después pasaba el tiempo, el tiempo pasaba y no había ni un resultado porque mucho lo cambió la vida porque ya puedo lavar ahora, no tengo nada que estar en el sol carriendo agua, una alegría grande que tengo. Las últimas horas, un equipo municipal encabezado por el alcalde subrogante Osvaldo Abdala, acompañado por el equipo social del municipio, llegó para entregarle buenas noticias y una de ellas consistió en la condonación de la deuda de agua potable con cifras que para una familia normal ya era complicada cancelar. Este paso fue importante y contó además con la colaboración de Aguas del Altiplano en atención a la realidad de esta joven madre. El caso de esta joven madre llegó a oídos de funcionarios municipales del área social, en específico de Carolina Videla, quien realizó las coordinaciones y acciones para que se llegara a un primer resultado de carácter positivo. Tiene ocho niños hermosos que tienen todavía un futuro esplendoroso y lo más importante de todo, a pesar de las carencias que hay acá, ella tiene mucho amor, la familia está muy íntegra y nosotros como municipio vamos a seguir apoyando para que pueda mejorar su calidad de vida. Los reportazos recibieron ante una realidad que para muchos es difícil de aceptar.